De bienvenida, ¿cómo estás Alejandra? De buen humor Pepe, como bien dices, la verdad es que celebro profundamente la decisión de la Corte y que por fin hayan logrado volver a poner en marcha el trabajo del INAI. Es fundamental en este periodo, más previo a las elecciones, es una frente importante al gobierno, es un gobierno que ha sido particularmente opaco y peleado con la transparencia, lleno de asignaciones y de contratos que se hacen por asignaciones directas y donde además por primera vez la Corte también ya instruyó esta misma semana a que una serie de ingenieros militares tuvieran que hacer y transparentar sus propias declaraciones de los que estuvieron construyendo el AIFA. Entonces hay una lucha que se ha venido dando de parte de la sociedad por lograr mayor transparencia en cómo se está utilizando el presupuesto público que al final es el dinero de nuestros impuestos Pepe y todos tenemos derecho a saber cómo se está utilizando. Esta mañana en la conferencia de Palacio el presidente fue explícito cuando señaló el INAI es tapadera de los corruptos. Eso es lo que piensa el presidente de la República sobre este organismo evidentemente autónomo. El hecho de que la Corte haya autorizado que pueda sesionar el Pleno de Comisionados, en este caso con cuatro nada más, para solventar todos los pendientes, son muchísimos pendientes después de 145 días de parálisis, pues viene siendo una respuesta también en contra de lo que desearía presidencia de la República, ¿no crees? Mira, el presidente está en su derecho de pensar lo que él quiera, sin embargo, pues hay una constitución, hay leyes, hay estructuras institucionales que van más allá de un gobierno, Pepe. Son las estructuras institucionales que han evidenciado muchos desfalcos en sexenios anteriores y son los que ponen en evidencia y eventualmente dan pie a que se pueda hacer investigación en torno a posibles actos de corrupción, pero no sólo cuando hay actos de corrupción. Al final el acceso a la información, pues el que nada debe, nada teme. Yo no entiendo por qué este gobierno, que siempre nos dice que aquí ya no hay corrupción, pues tiene algo en contra de la transparencia, cuando en realidad si no hay corrupción, pues no hay nada que ocultar y que se exhiba dónde se han utilizado los recursos y cómo se han utilizado los recursos de todos los que pagamos impuestos, Pepe. Ha dicho el presidente que es un instituto sumamente costoso para el pueblo de México. Es un instituto que cuesta alrededor de mil millones de pesos al año en su operación y que ese dinero se lo podría ahorrar el pueblo de México. El presidente argumenta algo que la sociedad en general, en todos sus estratos, puede comprender. Mira, claro que pueden comprender y se puede pensar en esto como un organismo caro, pero creo que es más cara la corrupción y la falta, uno, de acceso a la información y dos, de protección a datos personales. La manera como se utiliza la información pública, tanto la información que el SAT tiene que resguardar, que los bancos tienen que resguardar, que un montón de instituciones públicas tienen, las de beneficiarios de los programas sociales. Es información que debe estar perfectamente resguardada y esa es parte de la función del INAI. Me parece que lo que sucedió en la Suprema Corte, si bien fue una larga telenovela, como bien mencionabas al principio, es la muestra de que hay equilibrio de poderes, no le gusta el Ejecutivo, pero el Judicial está haciendo su trabajo, haciendo que lo que está escrito en la Constitución y lo que se ha acordado más allá de este gobierno, se pueda cumplir y hacer cumplir la ley como debe de ser, Pepe. Creo que es algo muy celebrable. Faltan unos cuantos días, el primero de septiembre, para el inicio del periodo ordinario de sesiones. Corresponderá al Senado de la República la obligación de nombrar, por lo menos, a un quinto comisionado, porque en este momento hay cuatro. Claro, en caso de un empate entre los cuatro comisionados ya autorizados por la Corte para poder sesionar, el voto de la presidenta comisionada, es decir, de Blanca Lilia y Barra Cepeda, sería un voto de calidad y esto marcaría el desempate. Sin embargo, lo ideal es que hubiera cinco para que nunca pueda haber, en todo caso de una resolución, empate, empate alguno. Falta entonces el Senado para responder en responsabilidad al nombramiento pendiente de este comisionado del Instituto. Pero, Pepe, el Senado con su mayoría lo que ha venido es jugueteando con este tema. Han venido posponiendo, posponiendo, posponiendo. Cuando finalmente lograron un consenso y nombraron a tres consejeros, el presidente los vetó, si lo recuerdas. Entonces, después se tuvo que volver a empezar el proceso, que son procesos lentos, porque hay un proceso de selección que marca la ley, tiene un rigor para que se seleccione a la persona que realmente conoce de leyes y que va a tener por lo menos la responsabilidad y la integridad para hacer bien su trabajo, Pepe. Yo creo que, más allá de lo que en presidencia o en el Ejecutivo les moleste, pues esto es una obligación constitucional que debe cumplirse. Y me voy aún más, Pepe. Yo sé que viene ahora la discusión presupuestal y que no nos sorprenda si el Ejecutivo trata de hacer de la mano de su mayoría en la Cámara de Diputados todo tipo de afrentas, como ya amenazó al Poder Judicial, seguramente tratará de recortar el presupuesto del INAI. Yo espero que las instituciones tengan la fuerza, la capacidad de diálogo con los legisladores para entrar en razón y hacer que las instituciones funcionen, porque un país sin instituciones queda a la deriva de un hombre o alguien que después no esté. Te agradezco mucho, Alejandra, como siempre, maestra. Qué gusto estar contigo, Pepe. Que estés muy bien. A celebrarlo. Gracias. Por supuesto, Alejandra Cuyen. Gracias.